Nos encontramos en el estadio cubierto del Club Atlético Olimpia de Paraná, una de las instituciones señeras de este deporte. Y visitando este estadio recordamos con afecto y con respeto la figura de un gran deportista que surgió de su seno, Jorge Mencía, el contador Jorge Mencía, a quien hoy recordamos porque no hace mucho tiempo a una calle de esta ciudad se le impuso su nombre. Está ubicada allá en la zona de la Toma Vieja. ¿Qué recuerdos tienen de Jorge? Bueno, para los que lo conocieron, la gente sabrá que él era un apasionado del básquet. Los que tuvieron la suerte de compartir en la cancha un partido o de ser rivales o simplemente espectadores, sabían que él era un apasionado con el deporte y bueno, para nosotros es una satisfacción que la Municipalidad de Paraná reconozca que este gesto de colocar un nombre Jorge Muñeco Mencía es muy gratificante para nosotros. Bueno, señalemos al respecto que la autora de este proyecto fue la vice-intendenta de la ciudad y presidenta del Consejo Uniberante. Creo que ha sido un acto de justicia para con el deporte, no solo para con Jorge, ¿no? Y como padre, ¿qué recuerdos tienes? Fue un gran hombre, un gran padre, se lo recuerda siempre con mucho cariño. Mi hermano Martín, que está trabajando ahora y no pudo venir, mi mamá, la Vero y yo, ¿qué decir? Nos dejó el valor de la amistad, el amor al deporte y la humildad y la sencillez que él tenía. Deportivamente practicó el básquet, sino que integró el equipo de fútbol del Club Atlético Salta. El Club Salta está ubicado en calle Rosario del Tala, entre Salta y San Juan, donde actualmente tiene parte de sus dependencias el Instituto Michelangelo, ¿no? Él siempre nos comentaba no solo los amigos que hizo en el Club Olimpia, como así también en el Club Echagüe, por el básquet, sino también los amigos del fútbol del Club Salta. Y lamentablemente va a ser tres años ahora que se nos fue... Tres años que se lo extraña. Se lo extraña. Nos da valiento quienes atravesamos por esas mismas circunstancias y eso le agrega un plus más en el afecto que Jorge supo conseguir. La interesa con la que sobrellevó su herencia, ¿no? Así es, se aferró a sus amigos, a su familia y siempre puso lo mejor, lo mejor para sobrellevar una enfermedad tan fea que se puede llevar, que se puede y más hoy en día. Así que hay que tener mucha fe y seguir siempre para adelante. Bueno, no lo recordemos desaparecido, Jorge, recordémoslo como fue. Si bien no tuvimos la suerte de verlo en su época de esplendor, en la época del 60, del 70, tenemos esa emoción de encontrarnos con la gente y de contarnos sus vivencias y sus hazañas y eso hace que nosotros lo sentamos vivo siempre. Él nos dejó un legado espiritual, una forma de vivir y sentir el deporte. Una gran persona, una gran persona. Y un orgullo cuando nos dicen, la hija del muñeco, la hija del muñeco. ¿Cómo lo recordás al muñeco Mencía? Mirá, lo que te puedo contar es que desde muy chiquito, cuando nosotros arrancábamos a jugar en el Club Olimpia, estaba esa leyenda que era para nosotros, muñeco Mencía, porque obviamente los de nuestra generación no pudimos verlo jugar. Y bueno, siempre se hablaba en cada encuentro, en cada cena, en cada cosa, de lo que fue muñeco como jugador. Lo veíamos nosotros, entonces cada vez que lo veíamos entrar, decíamos, ese muñeco Mencía y este muñeco Mencía. Además de ser amigos de la familia, tuve la oportunidad de jugar con el hijo, con Martín, y lo conocíamos y vivíamos a través de esas leyendas, digamos. Y por eso cuando me enteré de este proyecto de Josefina, para poner el nombre conjuntamente con la familia, recordarlo también con una calle, con el nombre de una calle, me sentí realmente contento de participar de esto, de aportar un granito de arena, y bueno, para que sea recordado a ese gran jugador que tuvimos, ídolo para todos nosotros del Club Olimpia, y también para todo el básquet y el deporte baranaense.